Creo que cada uno me enseñó algo diferente, todos. De hecho, había un médico también, que actualmente es el director de la maestría, anestesiólogo. Me enseñó bastante porque me enseñó y me mostró, por ejemplo, que uno puede ser médico y al mismo tiempo trabajar en otras áreas administrativas. Yo creo que los profesores lo que más me llama la atención, sobre todo en el Linalde, es la preparación que tiene. Tiene una preparación de maestrías, doctorados, que eso le da una fuerza bastante buena. Además que tuvieron la experiencia, o algunos la tienen todavía, de trabajar en el mundo real, digamos, de empresas. Y eso mezcla bien esa práctica con esa teoría de una forma adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!